Las personas dicen, de los predicadores, que no son llamados de Dios, porque dicen, a mí Dios me llamó, a mí Dios me mandó a predicar, a mí Dios me mandó a predicar a las naciones, claro, si Dios quiere nos puede hablar, si Dios quiere nos puede decir directamente, tú vas a ser mi predicador, yo te voy a usar para que lleve mi palabra, Dios puede levantar al más vil, al más despreciado, al más pecador, al más bajo, a lo más despreciable del mundo, lo puede levantar y le puede decir, tú vas a llevar mi palabra, tú porque estabas contra mí, tú porque no me obedecías, ahora yo te voy a levantar por mi misericordia, por mi amor, por mi amor que tengo hacia ti, tú vas a llevar mi palabra, Dios levanta al que Él quiere, Dios levanta al humilde, levanta al afligido, levanta a lo despreciado del mundo, Dios los ensalza para su gloria, para su honra, Jesús está con ellos, el Espíritu Santo está con ellos, Dios a cualquiera puede llamar, eso es cierto, Dios nos habla para ser llamados, para llevar su palabra, pero también por su palabra somos llamados, vamos a ver su palabra, vamos a ver que nos dice la palabra de Dios, vamos a estudiarla, en el nombre de Jesús, antes de llevar la palabra, voy a hacer una pequeña oración, voy a hacer una pequeña oración, por la palabra de Dios, Padre mío, gracias te doy Señor, por este día, te pido Señor, que tu palabra sea bendición, para las personas Dios, las personas que no te conocen, las personas que están inciertas, si llevan tu palabra, o si no la llevan Señor, te pido Señor, te pido Señor, me de sabiduría con tu palabra, que tu hables Señor en mi mente, que tu Señor pongas palabras en mi boca, para llevar tu palabra Señor, te pido Señor, que seas tú el portador de tu palabra Señor, y te pido Señor, que sea de bendición, para las personas que escuchen esta predicación, vamos a ver que dice la palabra de Dios, nos vamos, a Marcos 16 14, dice la palabra de Dios, finalmente desapareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, y dureza de corazón, porque no habían creído, a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos serpientes, y si bebieran cosa mordífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y cenarán, bien, aquí tenemos la palabra de Dios, a quien encargó Dios, que llevara su palabra, dice el Marcos 16 14, finalmente, se apareció a los once mismos, fue a los once discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, y dureza de corazón, porque no habían creído, a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura, a quien le dijo Dios, que llevaron el evangelio, les dijo a los discípulos, ahora la pregunta, que nos hacemos nosotros, muchos dicen, que solamente, los doce discípulos, que cuando estaba Cristo, cuando vino Cristo, cuando viene a morir en la cruz, solamente ellos pueden ser llamados, los doce discípulos, que están con Jesús, aquí la palabra de Dios dice, el Marcos 16 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado, y esas señales seguirán a los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas, quienes son los discípulos, aquellos, que creyeron en la palabra de Dios, aquellos, aquellos, que fueron bautizados, que reconocen a Jesús, como su Salvador, aquellos que confiesan a Jesús, como su Señor y su Salvador, aquellos que creen en Jesús, dice la palabra, el Marcos, y esas señales seguirán a los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas, quienes, echarán fuera demonios, quienes, hablarán nuevas lenguas, nosotros, los que creemos en Jesús, los que creemos en su palabra, por su palabra, somos discípulos, por su palabra, haremos, las obras que hizo Jesús, por su palabra, los discípulos, nos disipulan a nosotros, y nosotros, hacemos, lo que hicieron sus discípulos, todo esto, es por medio de fe, todo esto, es porque tenemos a Jesús, en nuestro corazón, todo esto, es porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, todo esto, porque tenemos al Señor, todo esto, porque Dios, lo prometió, y porque Dios, así lo dispuso, ahora, para afirmar, si muchos, no creen en la palabra de Dios, va a haber muchos, que dicen, los discípulos, ya murieron, los discípulos, fueron los doce discípulos, que estuvieron con Jesús, que estuvieron con Él, hasta su muerte, después de ellos, ya no discípulos, pero aquí viene, otra palabra de Dios, viene, en Juan 8, 31, que dice, la palabra de Dios, dijo entonces Jesús, a los judíos, que habían creído en Él, si vosotros, permaneceréis, en mi palabra, seréis, verdaderamente, mis discípulos, conoceré la verdad, y la verdad, os hará libres, quienes son los discípulos, aquellos, que creyeron, en Jesús, aquellos, que permanecen, en la palabra de Dios, esos son los discípulos, los discípulos, somos, aquellos, que nos santificamos, aquellos, que creemos en Jesús, aquellos, que creemos en Dios, aquellos, que hacemos la voluntad de Dios, aquellos, que buscamos a Dios, aquellos, que oramos a Dios, aquellos, que ayunamos para Dios, aquellos, que andamos en el camino de Dios, aquellos, que obedecemos a Dios, aquellos, que le pedimos a Dios, Por la iglesia, por nuestra familia, por el prójimo, por las naciones, por los enfermos Por los necesitados, aquellos que ayudamos a nuestro prójimo Esos somos los discípulos, aquellos que permanecen en la palabra de Dios Que creen en Jesús, ahí va de nuevo Para que no haya duda, en Juan 8.31 dice Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres Nosotros fuimos llamados para llevar la palabra de Dios Por medio de su palabra Dios no miente, Dios cumple su palabra Dios nos habla, a todos nos habla A todos los que andamos en su camino, a todos los que buscamos a Dios Muchos dicen, yo predico con el Espíritu Santo El Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me habla Estoy de acuerdo, el Espíritu Santo nos habla Si en el Espíritu Santo estamos perdidos El Espíritu Santo puede poner palabras en nuestra boca El Espíritu Santo puede poner palabras en nuestra mente Para que las hablemos, para que hagamos lo que Él nos dice Debemos obedecer al Espíritu Santo Debemos ser fieles al Espíritu Santo Debemos permanecer en el Espíritu Santo Yo también he sido bautizado por el Espíritu Santo Hace tres años, cuando busqué a Dios Cuando me entregué a Dios, con todas mis ganas Con todo mi corazón, Dios me daba las motivaciones Me daba las ganas Para que buscara a Dios desde la mañana hasta la noche Yo recuerdo Recuerdo que oraba tres hasta cinco veces al día En pedacitos chiquitos, quince, veinte minutos Media hora, una hora Apenas estaba aprendiendo a orar Apenas estaba aprendiendo a buscar a Dios Dios me rescató del mal Dios limpió mi casa Recuerdo cuando tenía un mes Que me había entregado a Dios Me entregué a Dios en mi casa No me entregué a Dios en una iglesia No me entregué a Dios en otra casa que no era la mía No vino un pastor a orar por mí No impuso sus manos Un pastor sobre mí Para que yo fuera libre Para que Dios me sanara Para que el Espíritu Santo llegara a mí Para que el Espíritu Santo me bautizara Me llenó de su Espíritu Santo Dios me bautizó con su Espíritu Santo Yo tenía aproximadamente un mes Que estaba ayunando Que estaba orando Que me iba santificado Que había buscado a Dios Con todas mis ganas Con todo mi corazón Había dejado el mundo Había dejado mi segundo trabajo Había dejado la televisión El radio, la música mundana Había dejado el pecado Había dejado lo que me estorbaba Todo lo que me alejaba de Dios Hice un recuento ¿Qué es lo que no le parece a Dios? ¿Qué es lo que me impide que sea salvo? ¿Qué es lo que me impide que Dios esté conmigo? ¿Qué es lo que me impide que Dios me llene su Espíritu Santo? Hice la lista Y dejé todo eso Que yo miraba Que yo creía Que yo comparaba con la Biblia Y Dios, por su misericordia Me bautizó con su Espíritu Santo Recuerdo que lo recibí Y sentí como unas energías Sentí un gran poder que bajó en mí Me sentí grande Me sentí poderoso Ese poder me duró poquito Ese poder solo lo saboreé Ese era el poder de Dios Era el bautizo que me dio Dios Era porque me bautizó con su Espíritu Santo Era algo Que no quiere dejar uno Era algo Que desea uno Que nunca se vaya de uno Era algo Que siempre quiero uno Que permanezca en uno Desde esa vez Mi casa Sentí en mi casa Libertad para andar en toda mi casa Libertad para no tener miedo Esa vez El Espíritu Santo me dijo Allá está arriba Allá está en la azotea Yo tengo una casa De dos pisos Yo tengo una casa de dos pisos Y el Espíritu Santo me dijo Allá está en la azotea Allá está arriba Yo entendí que el diablo Porque sentía en mi casa Una atmósfera fea Sentía en mi casa todo el tiempo Sentía miedo Se anochecía Se oscurecía Y yo tenía miedo Le tenía miedo a la noche Sentía que me vigilaban Me sentía observado Me sentía Con miedo Llegaba la noche Me tapaba No quería ni voltear No quería ni abrir los ojos Porque tenía miedo Ollía ruidos extraños Tengo una escalera La escalera Crujía La escalera Temblaba Hacía ruido Me ha ido acondicionado Aquí en Mexicali Donde vivimos Hace mucho calor En julio y agosto Hace un tremendo calor Hace mucha humedad Vi aires acondicionados No enfriaban Compraba otro nuevo Y no enfriaba Es un cuartito chiquito Lo debería de haber enfriado Hasta congelado Desde esa vez Que Dios Me dijo Allá está arriba Salió Está en la azotea Yo entendí que el mal Había salido Yo me sentí libre Me sentí libre Para andar en mi casa Desde esa vez Me ha ido acondicionado En frío Hasta tenía frío Hasta me congelaba Tenía años Como tres años Como cinco años Que mis respiraciones No congelaban Se sentía húmedo En mi cuarto Se sentía caliente Y ahora Hasta frío tengo Con mis aires acondicionados Ahora camino En mi casa En la noche A las dos de la mañana A las dos de la mañana A oscuras Me pongo a orar En la madrugada Cuando Dios me levanta Cuando Dios Lo permite Ahorita Son Las doce y dieciocho De la noche Ahorita Como todos los días Dios Me da la libertad Dios Me da un espíritu De amor De dominio propio No me da un espíritu De cobardía Desde esa vez Dios Me da la victoria Ahuyentó Al enemigo Al enemigo Al diablo Lo oyentó físicamente Porque el diablo No me toca en persona El diablo No me toca No me toca En vivo El diablo es cobarde Porque sabe A lo que se tiene Sabe Que si se presenta Ante a mí Lo voy a reprender En el nombre de Jesús Porque Jesús Tiene autoridad Sobre el mal Sobre el pecado Jesús Nos da la victoria Por esa sangre Que derramó en su cruz Nos da la victoria Sobre el pecado El diablo Satanás Todos los espíritus Inmundos Las huesas de maldad Los principados Las potestades Fueron derrotadas Por Cristo Jesús Nosotros Tenemos Pisoteado al diablo Nosotros tenemos Bajo la mano Al diablo Con Cristo Jesús Con su Espíritu Santo Nos da la victoria Sobre el mal Sobre el enemigo Tenemos Poder En el nombre Cristo Jesús Pero aún así El diablo El diablo Nos ataca Con pensamientos Nos ataca Con enfermedades Nos ataca Cobardemente Nos ataca Sin ser visto Nos ataca Con perjuicios En nuestras mentes Nos ataca Con desilusiones Nos ataca Con falta de trabajo Nos ataca Con desánimo Nos ataca Con flojera Nos ataca Con pleitos Entre hermanos Entre iglesias Nos ataca Nos ataca A como el puede Pero tenemos que luchar Tenemos que permanecer En Jesús Todos los días Es una lucha Para sobrevivir Todos los días Es una lucha Para permanecer En el camino De Jesús En el camino De Dios En el camino De la salvación En el camino Hacia el cielo Yo escucho Muchos hermanos Que dicen Nosotros somos salvos Ya no necesitamos Hacer nada Ya Jesús pagó Pagó El sacrificio Por nosotros Ya Jesús Derramó su sangre Por nosotros En la cruz Si es cierto Somos salvos Por la sangre de Cristo Jesús Nos da La victoria Sobre el pecado Sobre Satanás Sobre el mal Sobre todo mal pensamiento Que ponga Satanás En nuestra mente En nuestras vidas En nuestras familias Es una lucha Diaria Todos los días Debemos de luchar Todos los días Debemos de orar Todos los días Debemos de pedirle a Dios Nos ayude Debemos de pedirle a Dios Por nuestro prójimo Por la iglesia Por nuestros compañeros Por nuestros hermanos Debemos de pedirle a Dios Por los enfermos Por los necesitados Y debemos hacer el bien Es una obligación de nosotros Ayudar al prójimo Es una obligación de nosotros Servir a Dios Buscar a Dios Mientras sirvamos a Dios Mientras busquemos a Dios Mientras Temamos a Dios Mientras hagamos la voluntad de Dios Dios va a pedirle a Dios El Espíritu Santo Somos los que creemos en Dios Somos los que creemos en Jesús Somos los que Dios va a usar Somos Porque creemos en Jesús Dios nos ayudará Dios dice Que en mi nombre Sanarán enfermos Pondrán sus manos Pondrán sus manos Sobre los enfermos Y sanarán Y echaremos fuera demonios Haremos milagros Dios tiene promesas Para nosotros Para los que lo buscamos Para los que lo servimos Para los que le tememos Para los que hacemos su voluntad Dios nos da su Espíritu Santo Dios nos da sus dones Nos puede dar el don de predicación Nos puede dar el don de oración Nos puede dar el don De orar en el Espíritu Nos puede dar el don de ciencia Nos puede dar el don de sabiduría Dios nos puede dar los dones Que Él quiera A la voluntad de Dios Dios nos puede bendecir Por la obediencia Porque lo buscamos Aquí está La palabra de Dios Aquí está Que todos podemos ser predicadores No necesariamente Es porque alguien venga Y nos diga Tú vas a predicar No necesariamente Porque venga un pastor Un ministro Y que nos diga Tú vas a predicar Dios me habló Para que tú prediques Dios pone En nuestros corazones Los deseos Para que lo busquemos Para que veamos Que hacemos por Dios Para que veamos Que En que podemos servir a Dios Dios se ha puesto en mí Desde hace tres años Los deseos Para que lleve su palabra Para que hable su palabra Para que la predique Para que la hable Yo he sido desechado Yo he sido desechado De una iglesia De la iglesia anterior De la iglesia En la que fui Hace tres años Por llevar su palabra Por predicar su palabra A como es Yo le decía Ser a Dios He sido señalado He sido vituperiado Pero Dios Pero Dios No nos lo puede quitar No nos lo puede quitar Como decía yo antes No es necesario Que venga un pastor No es necesario Que un pastor diga Tú vas a ser predicador Tú vas a ser evangelista Tú vas a llevar La palabra de Dios También un pastor Puede decir Tú vas a ser pastor Pero eso Ahorita no es el tema Ahorita estamos hablando De la predicación De llevar el evangelio De Jesús Jesús quiere Que todos le sirvamos Jesús quiere Que todos Le obedezcamos Jesús quiere Que todos seamos salvos Jesús quiere Que todos conozcamos Su palabra Que todos vayamos al cielo Jesús quiere Levantarnos a todos Todos los que estamos Aquí en esta vida Jesús quiere Que todos seamos salvos Que no quedemos ninguno Que su palabra Sea repartida En todas las naciones Que su palabra Sea repartida Entre nuestra ciudad Entre nuestras colonias Entre nuestras iglesias En todo el mundo En todas las naciones Jesús quiere Que su palabra Se lleve Jesús quiere Que su palabra Tenga prioridad Sobre las iglesias ¿Acaso Dios dijo Abra más iglesias Para predicar mi palabra? No Y Jesús dijo Y a todo el mundo A predicar el evangelio A toda criatura Y el que creyere Y fuere bautizado Será salvo Y en mi nombre Echarán demonios Y pondrá la mano Sobre los enfermos Y estos sanarán Jesús Tiene promesas Dios tiene promesas Para nosotros Si lo obedecemos Si hacemos Su voluntad De Dios Si caminamos Bajo La palabra La palabra de Dios Espero Que esto sea De bendición Para que el evangelio De Dios Se propague Para que el evangelio De Dios Vaya Hacia todas las personas Para que tú Tú que te preguntabas Puedo llevar el evangelio Aquí está la respuesta Todos somos discípulos Somos discípulos De Jesús Los discípulos Serán discípulos De Jesús Nosotros creímos En la palabra de Dios Creímos en Jesús Creímos en Dios Somos sus discípulos Tenemos las promesas Para todo aquel Que tiene fe en Cristo Para todo aquel Que cree en la palabra de Dios Tenemos sus promesas Del Espíritu Santo Que no nos abandonará Que no nos dejará solos Que tendremos potestad Tendremos autoridad Sobre el diablo Sobre los demonios Sobre los enfermos Hasta sobre la muerte Gracias Por escucharnos Dios los bendiga Esperemos Para la próxima Estar aquí nuevamente Con otra palabra de Dios Amén